Buenos días. ¿Tienes en mente actualizar el sistema de gestión de tu empresa? ¿Quieres mejorar tu comunicación con tus clientes? En el SIDE digital de FEMETE seguimos impartiendo nuestras fíldoras formativas y este jueves 28 de julio a las 12 hablaremos de herramientas digitales de gestión empresarial. Nos centraremos en dos fundamentales, los ERP y los CRM. ¿Para qué sirven? ¿Qué casos de éxito hay? ¿Cuáles son las cuestiones más frecuentes que les surgen a las empresas con estas herramientas? Si quieres saber más te esperamos este jueves en el webinar y si quieres asesoramiento gratuito para la transformación digital de tu empresa ponte en contacto con FEMETE. Te ayudamos.